Bueno, quería dejar un poco de margen para que no se atropellaran tanto los vídeos, pero en la última hora os la voy a desvelar. Se trata de Ansu Fati, ya sabéis que salió del partido frente al Celta Embalaídos por lesión. Y ya el Barça lo ha hecho oficial, ¿vale? El Barça ya lo ha hecho oficial. ¿Qué pasa? Que Ansu Fati no va a jugar con España en ese parón, evidentemente. Y hay un sustituto, hay un sustituto que os diré quién es, ¿vale? También escucharemos en audio a Carlo Ancelotti con esas declaraciones de que han pasado miedo al final del partido. Y también las declaraciones de Memphis Depay después del empate a tres frente al Celta. Ponte cómodo, que empezamos. ¡Remote de virilidad! ¡Mbappé! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? ¡Bienvenido a un nuevo vídeo! Bienvenidos a la última información de noticias. Quería poneros en constancia de lo que finalmente ha pasado con Ansu Fati. Que, por cierto, tenéis las dos crónicas ya subidas. La crónica del Barça, la crónica del Real Madrid, ¿vale? No sé si en breve sale un directo en la plataforma morada, pero quería hacer un último vídeo aquí en YouTube para informaros de lo que ha pasado. Bueno, no es el diagnóstico exactamente, pero sí que lo ha confirmado ya el FC Barcelona. Este es el comunicado médico. Las pruebas realizadas esta noche, Ansu Fati, han mostrado que tiene una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda. ¿Vale? Es baja y la evolución se marcará según la disponibilidad, ¿vale? Es decir, no dan fecha, ¿no? ¿Cuánto tiempo va a estar de baja? No lo enfocan, pero sí que ya han hecho saber que el problema de Ansu Fati ha sido muscular y no, pues, afortunadamente, al final, ¿no? No ha sido afortunadamente la rodilla que tenía operada, porque al final es lo primero que se nos pasó a todos por la cabeza cuando Ansu Fati se tocó la pierna izquierda. O sea, pensábamos que había tenido algún problema con la, bueno, con la pierna que había sido operada, pero exactamente en la rodilla. Finalmente, pues, parece ser que es en la parte de los isquiotibiales y, pues, esto depende, ¿no? Si es una ruptura fibril, si es una, pues, bueno, depende, insisto, del tirón que haya pegado ahí, ¿no? Puede estar tal vez, pues, dos semanas, tres semanas, ¿eh? O un mes, tal vez, ¿no? No creo que sea para mucho, pero sí que es cierto que tampoco le va a sentar muy bien a Ansu Fati, ¿no? No va a sentar muy bien a Ansu Fati el hecho de parar, seguir, parar, seguir y no tener una constancia, no tener, pues, bueno, ese, claro, una especie de Dembélé, ¿no? Que Dembélé tampoco tiene esa continuidad. Lo que no quiere Ansu Fati es ir por ese puerto, ¿no? Ya se le vio totalmente abatido cuando notó ese tirón que al final fue corriendo solo, ya incluso, pues, casi, casi llegando al límite de llorar, ¿no? De impotencia, de fastidio, ¿no? Porque ha estado tanto tiempo apartado a los terrenos de juego que la verdad es que es una jodienda, ¿no? Bueno, esto, un jugador tan joven, ¿no? Y que, bueno, que al final estaba siendo la esencia de este Barça, incluso, pues, ya lo hemos visto marcando ese, ¿no? Ese primer gol en el partido diferente al Celta. Pero que al final, pues, bueno, lo que tiene que hacer es cuidarse y volver de las mejores formas posibles, ¿no? Bien, ¿y sabéis qué pasa? ¿Qué pasa, en teoría? Pues, que Ansu Fati no va a estar, evidentemente, para ese parón de selecciones con la selección española. ¿Quién va a ser el sustituto en su lugar? Pues, mira, me ha llamado mucho la atención la idea de Luis Enrique y es Raúl de Tomás. Que lo estaba pidiendo a gritos ya, un hueco con la selección española. Me parece una elección acertada de Luis Enrique. Así que, adelante, Raúl de Tomás. No sé si tendrá minutos o no. Espero que haya algún minuto que tenga porque es un jugador que está, pues, en un buen estado de forma, ¿no? Y ahora, pues, quería escuchar con todos vosotros a Carlo Ancelotti, ¿vale? Después del partido, porque parece ser que... Parece que tenía un poquito de miedo. Escuchemos. Desde la banda he visto... Un equipo que ha jugado muy bien para 80 minutos. No me parecía verdad. Estamos jugando así bien, que hemos tenido muchas oportunidades. Pensaba, tenemos que marcar otro para acabar el partido. Y también, si hemos tenido muchas oportunidades, este tercero gol no ha llegado. Y cuando han marcado, hemos tenido 10 minutos de miedo. No tengo otra palabra que decir. E, de E, hemos sufrido. Él lo tiene. Carlo Ancelotti reconoce... Y esto no es bueno. Aunque diría que al final, pues, bueno, que el partido en el fútbol se sufre y todo esto. Creo que no es bueno porque realmente el Real Madrid lleva una dinámica bastante mala en cuanto a partidos... A partidos que realmente sufre. Acaba sufriendo cuando a lo mejor es un partido cómodo. Y luego, pues... O bien recortan distancias. O bien, ¿no? Nos pegan a un sustito, ¿no? Al final, mira, fijaos. Real Madrid 2, Rayo 1. Que ha sido el partido de hoy. Hemos acabado pidiéndolo ahora. El partido pasado fue contra Shakhtar. Más o menos lo mismo. Real Madrid 2, Shakhtar 1. Nos pasó también lo mismo frente al Elche, más o menos. Elche 1, Real Madrid 2. Nos pasó más o menos que al final acabamos pinchando entre Real Madrid. O sea, es una 0-0. Y también nos pasó contra el Barça. En el Camp Nou empezamos marcando 0-2. Y luego en los mitos finales, pum, nos marca Agüero. Y uff, el susto, ¿no? El susto. Esto lo tenemos que arreglar. Lo tenemos que arreglar porque si no... Cada día no va a ser fiesta y es un problema. La verdad es que es un problema que tiene que arreglar el Real Madrid de cerrar los partidos. De no dormirse. De que jugar a tope a los 90 minutos. Y el que esté cansado o aburrido que se cambie, ¿no? Que se marche por otro jugador, ¿no? En fin. Vamos a escuchar ahora también a Memphis Depay. Que también ha tenido sus declaraciones después del partido. Y esto es lo que ha dicho el delantero del Barça. Vamos con Memphis Depay. ¿Cómo puede explicar lo que está sucediendo en la segunda half? Vale. Vaya movida. Vaya movida porque al final aquí acabo de ser trolleado completamente. Pensaba que estaba traducido o lo que sea. No, no se ha traducido. Tampoco lo ha dicho, pues... No tenía ningún traductor al lado, etc. En fin. En definitiva, yo lo traduzco Os lo comento, que lo mismo Más o menos que Frank Crayon, ¿no? Que le ha faltado más personalidad al equipo Y se ha visto disgustado, que realmente Tienen una plantilla competitiva, pero que hay que Sacarles, ¿no? Por así decirlo el jugo Eso es lo que ha dicho Memphis La verdad que acabo de ser trolleado, un F en el chat Si tenéis piedad de mí Y nada, simplemente comentaros Que voy a estar, insisto, en la plataforma Morada, mañana van a haber Vídeos variados Streaming, seguramente Así que va a ser un domingo un poquito de chill, pero Con contenido, así que suscríbete al canal Sígueme por redes sociales JKCLive en Instagram y en Twitter Y espero que paséis un fin de semana Ya sabéis, mucho ánimo a los culés y mucha fuerza A los madridistas, ¿eh? Que han ganado, pues bueno, con tres puntos Pero un poquito sufriendo, ¿no? Insisto También os dejaré al final de este vídeo Las crónicas, pues si queréis Echar un vistazo y queréis opinar del partido en sí Y nos vemos en un siguiente vídeo Chao